Que calor, el calor el que tengo yo, que levanté la mano como yo Al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón Rami compadre Jesús Orozco y Family Que calor, que calor, el calor el que tengo yo, que levanté la mano como yo Al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón Que levante la mano, que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón Que calor, el calor el que tengo yo, que levanté la mano como yo Al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón Que calor, que calor, el calor el que tengo yo, que levanté la mano como yo Al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón Que levante la mano, que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón Que vino a pesar a pasar, que levante la mano, que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón Que levante la mano, que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón Que la caja de vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón Que la caja de vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón, y al que quiera un vino en cartón Gracias por ver el video.